Bueno y el padre de una niña de 8 años denunció que la menor fue agredida sexualmente por un hombre de confianza quien se encuentra prófugo de la justicia y como nos cuenta Janet Fernández la niña habría sido sacada del país sin el consentimiento de su progenitor Desde noviembre del año pasado que está contra Marvin de los Santos su nombre era Ismael de los Santos Mora El hombre de cuya identidad se hace reserva por razones legales muestra las evidencias que comprometen al supuesto agresor contra quien pesa una orden de arresto Muchas pruebas que tengo aquí, los videos de la niña, la tablet llena de pornografía Indica que su única hija quedó bajo el cuidado de los abuelos maternos donde según él estaban al tanto de lo que ocurría con su hija y callaron hasta que la pequeña rompió el silencio Me dijo que le manoseaba y que le pasaba la mano por su parte y que le sobaba el miembro por su parte lo cual la niña también fue grabada allá en la fiscalía, en la cámara gel y ellos tienen algunas grabaciones, cosas que no me las dan personal la niña fue, yo tengo la receta de la niña que me dieron que fue una crema porque la pelaron y todo Este hombre asegura que su impotencia es mayor porque en medio del proceso la madre de la pequeña la sacó del país sin su consentimiento y con el proceso en curso A ella le dijeron allá, tenemos un acta de no acuerdo o sea, no quedamos en un acuerdo, ni ella tiene la custodia, ni yo pero como la niña es hembra, tiene que estar con su mamá eso yo lo entendí perfectamente pero inmediatamente ella se fue a Estados Unidos, tenía que entregarme la niña lo cual ella no cumplió, ella se la llevó de su cuenta El caso reposa desde noviembre del año pasado en la Fiscalía de Violencia de Género del Ensancho Sama Janet Fernández, Noticias Telemicro ¡Gracias!